Pasamos al Congreso Nacional de la República Dominicana, una lucha de intereses como era de esperarse. Ya hay algunos senadores que han lanzado su postulación a aspirar a la presidencia de la República porque hay cierto disgusto con el presidente del Senado, don Eduardo Estrella, que me dicen que es más cuadrado que una caja en cuatro, que es totalmente difícil entenderse con don Eduardo Estrella, que no hay las facilidades que antes existían para los senadores y eso les está impidiendo realizar el trabajo tanto en su demarcación como en sus propias oficinas ahí en el Senado de la República. Me dicen que él también aspira a ser reelecto, ya veremos qué ocurrirá. También hay otras aspiraciones que queremos compartir con ustedes para presidir el Senado de la República a partir del próximo 16 de agosto. Me dicen que el segundo en aspirar es el señor Santiago Zorrilla, un hombre de enterísima confianza tanto del presidente Hipólito Mejía como del presidente Luis Abinader, un PRMista consagrado, uno de los dos únicos senadores que tenía el PRM en el pasado cuatrienio, junto a José Ignacio Paliza hizo un trabajo impecable y creo que será tomado en cuenta, ojalá que logre acumular la cantidad de votos necesarios para alzarse con la presea de ser el presidente del Senado en representación por demás de una provincia laboriosa donde hacen el mejor Maví de la República Dominicana, el Seibo. Doña Ginette Burnigal, senadora por Puerto Plata, una legisladora aprobada con experiencia de sobra para hacer una gestión a favor del país, a favor de su partido y a favor de sus colegas senadores ahí en el Senado de la República. Me dicen que desde el primer día lanzó sus aspiraciones y que cuenta con mucho apoyo de algunos de sus pares en el Senado. Pasamos con la senadora por el Distrito Nacional, la capital primada de América. Me dicen que Doña Farideh Raful también sueña con convertirse en la presidenta del Senado a partir del 16 de agosto. Tenemos información de que también cuenta con apoyo de algunos senadores, pero que algunos se resisten por la frontalidad con que Farideh asume ciertos temas. Algunos entienden que ella será un poco controversial, que no va a despertar el apoyo del presidente de la República y de algunos altos dirigentes del PRM que tendrían participación en la elección para la decisión del presidente del Senado a partir del 16 de agosto. Franklin Romero, no le veo posibilidad. Lo siento, hermano, discúlpeme que en este trabajo hay que ser así tan directo. Aspira también a la presidencia del Senado, según la información que tenemos. El senador de la provincia Duarte, que recientemente armó un avispero. Franklin Romero, que es un importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Por demás, fue el coordinador de la campaña de Luis Rodolfo Abinader en la provincia Duarte. Tenemos a Franklin, ¿verdad que sí? Están todos ahí en el mismo... Están ahí, están ahí, revísala. Franklin es el presidente del PRM en la provincia Duarte y recientemente hizo un pronunciamiento que todo aparente indicar le puede afectar en cierta medida para ocupar la presidencia del Senado, pero que además todos sabemos que todavía no está tan, 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 tan cocinado para ocupar dicha posición. Sin embargo, le deseamos muchísimo éxito y ojalá que la juventud siga calando espacios como lo ha calado dignamente Franklin Romero. Ahí viene el senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria, al que, a uno de los que les veo, mayor posibilidad para dirigir... Está por ahí, José. Le veo muchísima posibilidad para dirigir el Senado de la República. Alexis Victoria fue uno de los fundadores del PRM en su provincia, uno de sus padrinos permanentes, con un apoyo increíble. Luego del chuismo, que es como le llaman a la tendencia que se identifica con Chu en la provincia María Trinidad Sánchez, tanto el antiguo PRD como el actual PRM no ha contado nunca en esa demarcación con nadie que le ofrezca el apoyo que le ha ofrecido en términos económicos y morales a Alexis Victoria. En el Senado me dicen que cuenta con una empatía admirable por gran mayoría de los senadores y él, de acuerdo a la información que tenemos, se encuentra compitiendo de ahí a ahí con el senador de la provincia hermana Sánchez Ramírez, que es el señor Ricardo de los Santos, que también aspira. Y me dicen que el hombre tiene un proselitismo ahí más abierto que el que tenía para ganarse la senaduría en la provincia Sánchez Ramírez, nuestro querido Cotuí, muriéndose de hambre, cayéndose a pedazos Cotuí. Me dicen que don Ricardo de los Santos aspira, hay mucho proselitismo de su parte, muchísimos senadores que se identifican con su causa, le deseamos muchísimo éxito, y ya veremos en qué parará esto. El otro que también tiene su aspiración abierta, de acuerdo a la información que tenemos, y con este concluimos, es el señor Antonio Taveras y Guzmán, aquel que... Ese sí es bueno. ¿Es bueno? Claro. Coherente, sí. Ah, aquí todo el mundo tiene el suyo. El mismo Alex y Victoria, pero bien. Me dicen que el hombre tiene su candidatura abierta, le deseamos muchísimo éxito a don Antonio Taveras, pero que él no solo aspira a presidir el Senado de la República, sino que también el hombre está mirando hacia la doctora Delgado con México, parece que en cualquier momento lanzará su candidatura. Y quiero, para concluir mi comentario, motivar al senador de la provincia, Santiago Rodríguez, don Antonio Marte. Yo creo que también puede ser un buen candidato a presidir el Senado de la República Dominicana, porque Antonio, además de que cuenta con el aval de muchísimos senadores que le apoyarían, cuenta con mucha confianza del presidente de la República, Luis Sabinader, y por supuesto de su amigo de antaños, Hipólito Mejía. Ya veremos en las próximas horas en qué concluye este aspirar en el Senado de la República. Yo pienso que eso fortalece la democracia. Es este un espacio pequeño donde solo 32 hombres y mujeres tienen la posibilidad de decidir por el país. Sin embargo, los intereses que aquí se mueven son bastante gigantescos. No ha habido mucho consenso en esta gestión de don Eduardo Estrella, porque me dicen que el hombre es muy cuadrado. ¿Usted sabe lo que significa en términos cuadrados en la República Dominicana? Que a veces como que burocratiza algunas cositas, se las pone en China algunos senadores, y eso como que le ha impedido a algunos de sus pares hacer ciertas gestiones. Por eso, también objetan hasta cierto modo a Faride, le abren un poco a la puerta a doña Ginés de Purnical, pero al que más quieren, según me cuentan, es Alexis Victoria, y luego de Alexis, a Ricardo de los Santos, el senador por Cotuí. Mañana le doy seguimiento al tema. Gracias.